No, sin duda alguna, pues ahí sí que muy contento, demasiado motivado por esta oportunidad que había venido buscando y pues ahora se me está dando. Esperemos en Dios y que las cosas se me puedan dar de buena manera con trabajo y esfuerzo. Con trabajo poder llenarle el ojo al profe y así recibir la oportunidad. Un poco chiviado al principio, pero ahí vamos metiéndonos al grupo, un buen ambiente, buenos compañeros y esperamos que así podamos seguir. ¿En lo futbolístico cómo ves a la selección? Bastante bien, creo que hay mucho dinamismo, hay jugadores que están en la talla para dar lo mejor por el país y ojalá que podamos aportarlo en el partido contra Panamá.